a los pies del maestro cristo debe causar la conmoción cuando vio a jesús desde lejos corrió y se postró delante de él porque te entrometes jesús hijo del dios altísimo gritó con fuerza te ruego por dios que no me atormentes marcos 5 6 al 7 a donde quiera que jesús llega hay conmoción no había acabado de poner los pies en las costas de gadara cuando de una vez lo atacan los poderes de las tinieblas y no había pasado mucho tiempo cuando toda la población del distrito quedó afectada por su presencia no importa cuán poco influyentes sean las demás personas nunca es así con jesús él siempre es o el olor de muerte que los lleva a la muerte o el olor de vida que los lleva a la vida segunda de corintios 2 16 él nunca es un cristo insípido de él siempre sale virtud y la virtud agita la oposición de los malhechores de manera que inmediatamente salen a luchar contra él recuerda que cuando pablo y silas predicaron en tesalónica los judíos incrédulos gritaban estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá hechos 17 6 era eso algo maravilloso no no era más bien exactamente lo que el señor jesucristo había profetizado cuando dijo no vine a traer paz sino espada mateo 10 34 él dijo que por su causa habría división incluso en las familias de manera que un hombre estarían desacuerdo con su padre y una hija con su madre y los enemigos de un hombre serían los de su propia familia cristo debe causar conmoción a donde quiera que vaya y su evangelio debe causar conmoción donde quiera que se predique el estancamiento es incoherente con la vida un sueño sepulcral es la condición de aquellos que están muertos en el pecado pero estar despiertos en acción es la consecuencia segura de cuando el evangelio viene a alguien con poder que sea el siguiente no 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 Gracias.